60, izquierda 3, y derecha 3, larga, se abre, se cierra 8 derecha 4, larga, y horquilla abierta izquierda, para izquierda 4, y horquilla 3, y derecha 6, y derecha 3, horquilla izquierda, y derecha 6, izquierda 6, izquierda 3, derecha 2, para, no atajes, horquilla abierta izquierda, larga, 60, derecha 6, 130, derecha 4, larga, y horquilla... izquierda 3, sobre Loma, para derecha 6, derecha 2, para izquierda 2, 20 pasacruces, izquierda 1, para derecha 5, larga, 150, escuadra derecha, e izquierda 1, para... derecha 5, larga, 60, para derecha 3, sobre Loma, y horquilla izquierda... izquierda 4, larga, 100, horquilla izquierda, y derecha 6, izquierda 5, larga, 100, horquilla izquierda, y horquilla izquierda 3, y horquilla derecha 6, derecha 6, sobre Loma, y horquilla izquierda 3, y horquilla derecha, 100, graphilla izquierda, Para derecha 1 Y derecha 2 E izquierda 1 60 Derecha 4 Y horquilla abierta izquierda Y derecha 1 Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3 60 Para derecha 3 sobre Roma Y horquilla E izquierda 4 larga 200 Derecha 6 sobre Roma 60 Derecha 3 Izquierda Para izquierda 5 Derecha 4 E izquierda 1 por Baden Hasta meta Bien, reduce y ve hasta el oficial